Ni la lluvia pudo detener al Sport Huancayo, que salió victorioso frente a César Vallejo con un resultado de 2 a 0. El Sport Huancayo triunfó de local, dejando a su oponente César Vallejo derrotado con los tantos de 2 a 0, anotados por Cruzado, a punto de finalizar el primer tiempo. En el primer y segundo tiempo, el equipo de Company siempre fue superior ante el Vallejo, además de tener el terreno con la ventaja de estar mojado, logrando controlar todo el campo. Encontrando en los tiros largos ventajas para diferenciar el marcador. Por su parte, Cruzado explicó que aprovechó algunas ventajas contra el Vallejo sin perder la oportunidad de anotar los triunfos del Sport Huancayo. Sí, sí, bueno, aprovecharon las oportunidades, la altura siempre complica bastante, pero bueno, ya está, hay que pensar en el siguiente partido. Sobre todo la lluvia y el barro se dejaron en el primer tiempo. Sí, sí, demasiado complicada la cancha, la lluvia también fastidia bastante, pero bueno, ya está, como te digo, hay que pensar en lo que vamos en esta semana para el fin de semana que viene el otro partido. Así mismo, los DT de ambos equipos declararon en nuestras cámaras, refiriendo los pros y contras de lo que espera para el Sport Huancayo y el César Vallejo. Estábamos en un clima complicado, al comienzo nos costó y pienso que nos recibimos los goles muy rápido. Antes de eso, lo estábamos recién acomodando para salir al segundo tiempo con otra idea, adelantar un poquito más las líneas. Que no, porque empezamos con el campo muy barroso y en esas condiciones ni ellos ni nosotros podíamos hacer buen partido. ¿Qué viene durante la semana? Prepararnos para el rival de turno que es el próximo domingo en Morroquapa.